Altamente recomendada, asesoría personalizada, esta mujer hace maravillas. Hola amigos, una mañana espectacular y tan espléndida como tú. Y como siempre estamos trayendo las mejores recomendaciones, no solamente recomendaciones de belleza, de estilo de vida saludable, sino también para que luzcas espectacular. Y qué más que quique en el almacén de fajas y jeans Equilibrium con su propietaria Olga Barrios. Hoy vamos a hablar precisamente sobre jeans. Y yo antes de saludar a Olga, quiero decirles, por ejemplo, miren este maravilloso pantalón que yo tengo. Usted puede ir al trabajo con este pantalón, se lo pone con una camisa manga larga, unos accesorios bien impactantes, bien lindos y se van a ver increíbles en su trabajito. Así que vamos a hablar entonces hoy sobre jeans. Miren este jean que espectacular, es un jean, pero es súper cómodo y además miren los estampados en el jean tan increíble para que usted vaya a trabajar y se sienta cómoda, pero hermosa, tal como es usted. Olga, bienvenida a Chicago Latino TV. Muy buen día. Excelente de viéndote, siempre te ves increíble. Muchísimas gracias. Y siempre luciendo así de lindo la ropa que tú vendes acá en este almacén tan espectacular. Claro que sí. Hoy vamos a hablar entonces de jeans. Correcto. A ver, me pareció esto espectacular, Olga. Tú en un fin de semana con un mismo jean puedes tener dos caras de la moneda, por llamarlo así. Hoy me pongo un jean y es el mismo jean. Hoy me pongo un jean y eso lo vamos a estar mostrando con nuestras modelos y al otro día solamente lo cambio al revés. O sea, son jeans reversibles y estoy con otro jean. Bueno, para la gente. Correcto. Buenísimo. Novedoso como siempre tenemos productos en Equilibrium. Un solo pantalón te da la posibilidad de lucirlo en dos días como dos productos totalmente diferentes. Ese es nuestro jean Equilibrium reversible. Y lo mejor del caso es que si tú comparas los procesos que lucen las modelos son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero con el proceso? Los tonos que da y los visos que da el pantalón. Adicional a eso, si tú miras los bolsillos y los detalles, lucen súper diferentes. Eso me gusta, sobre todo porque a veces uno se va de viaje y no quiere uno pagar maleta, por ejemplo. Y solamente te vas con tu mismo jean, dos blusas que puedes tú incluir en tu maletín de mano y estás espectacular con el mismo jean todo el fin de semana, pero la gente no se va a dar cuenta. Así que para la mujer actual de hoy que necesitamos vernos distintas y con una sola prenda has traído punto, al punto, como siempre Olga. Excelente punto. Es muy bueno tener eso en cuenta, de que tú puedes contar con una sola pieza, dos diferentes opciones. Porque estás de viaje, porque tu trabajo no te lo permite, porque eres mamá, trabajas, etcétera, haces 50 mil cosas. Aquí encuentras el pantalón reversible con realce en tu derriere. Así es, lo más importante con realce en tu derriere, que es la diferenciación con respecto a los otros jeans que ofrecen en el mercado. Ya saben, en la parte de abajo aparece la información. Y recuerden, si usted llama y dice que nos vio en Chicago Latino TV, va a obtener el 15% de descuento. Nosotros siempre consintiéndolos a ustedes, porque Chicago Latino TV es tu innovación. Así que nos vemos en Fajas y Jeans Equilibrio en la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Altamente recomendamos. Asesoría personalizada. Esta mujer hace maravillas. Gracias por ver el video.